y regresamos aquí hablemos claro si no acaba de sintonizar estamos con unos invitados de lujos y estamos hablando sobre qué ven nuestros hijos nos acompaña Koyi Waki quien es fotógrafo profesional José Antonio Fernández consejero en adicciones y coach de recuperación y Nancy Tejeda quien es estilista y madre de tres hijos y que está asustada ahora con todo lo que está viendo sí vamos a ver una encuesta que hicimos y para ver cómo nosotros cuatro desglosamos un poco lo que dice el dominicano de a pie sobre lo que ven nuestros hijos veamos bueno no todas las caricaturas de hoy en día son adecuadas para los niños porque hay muchas de ellas que dan unos mensajes negativos los que tú estás mirando en la televisión a través de muñequitos son hasta ahora algo que va en detrimento de ellos hay unos dibujos animados que a mí no me agradan para niños a mí particularmente soy adulta dibujos animados como Mickey, Peppa, sí me gustan pero hay demasiado dibujos animados agresivos últimamente en la televisión y no me gustan para nada no, de hecho no me gustan porque hay algunos que son muy feos, me asustan ya no, son muy pocos porque para el tiempo mío los muñequitos eran educativos, ya hoy se habla de mucha violencia no, porque hay algunas que son diabólicas como supuestamente el tal Goku y hay dibujos animados que son malas experiencias para los niños porque le traen un mensaje que no es adicto para que ellos los vean la mayoría son una perdición los únicos muñequitos que son aptos para los niños son los muñequitos educativos como Dora y así sucesivamente muñequitos educativos por ahí hay muchos muñequitos muy agresivos que no se les puedan como los Simpsons y el tal Goku ese no, creo que no, son dibujos animados, algunos no traen ningún mensaje constructivo para la sociedad demasiada violencia y uno capta lo que ve, la mayoría de malos niños quizás en otro tiempo el contenido era diferente, ahora se maneja un contenido de violencia, un contenido inclusive hasta sexual que aun que es implícito en dibujos animados pues yo creo que todo niño no puede verlo Peppa, Bocoyo sí, pero Dragon Ball yo digo que es muy mala para los niños no todos, incluso no se están respetando tampoco los horarios mínimos para que ellos no tengan otras influencias más agresivas que las que pueden ver a su edad Bueno y después de esta encuesta, el dominicano de a pie, yo creo que, bueno, mi sentir es que el dominicano de a pie piensa que los muñequitos de ahora o los cartones animados no son buenos esa es la percepción que yo vi como general, sin embargo todos los niños lo ven, o sea que no veo una congruencia, no veo, no hay algo También creo que responde un poco a la resistencia al cambio que existe y también yo me di cuenta, por lo que se le preguntaba, que muchos dicen la opinión que escucharon de otras personas vamos a recordar, por ejemplo, cuando yo era niño, yo vi unos muñequitos que se llamaba, oíganle el nombre, el gato y su pandilla y de hecho los protagonistas estaban en contra de la autoridad eso deja mucho que decir, y hay otros ejemplos también en mis tiempos claro, no se presentaba de una manera tan bonita como lo hacen ahora quizás las ediciones ahora son un poquito más rápidas pero había ese tipo de temas también, de temáticas en mi tiempo Yo estoy de acuerdo contigo, había violencia en esos tiempos había, era otra forma como de, más sublime de mostrarlo y sin embargo ahora es más crudo, tal como usted decía al principio La encuesta, Nancy, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu feeling? Que realmente hay mucha violencia en los muñequitos hay mucha ira, mucho rencor y eso es lo que inculca a los niños a que cambien su forma de pensar Entonces estamos de acuerdo en que hay violencia, en que los muñequitos Afectan, afectan Pero es que el problema está Entonces, ¿cómo nosotros podemos aportar a hacer algo? Porque está El problema está El problema está La próxima gráfica que me gustaría que la pusieran para que vean cómo la agenda LGTB ha ido bombardeando a través de los Esto es un ad, un anuncio de los cigarrillos cool En la mano dice sex Y la mano, si ven, la mano, hay una mujer que está mirando la mano Sí Subjetivamente, pero esa mano, en esa forma, sugiere una mujer desnuda ¿Ok? Así de sencillo La próxima, vemos cómo Disney, en la próxima, vamos a la próxima Cómo en el Rey León había subliminalmente esta figura de una mujer en bikini y enseñando las nalgas En la próxima, vemos cómo en unos muñequitos de Roger Rabbit, que son viejísimos Había una escena donde la joven, el vestido se le corría y se le veía los genitales En la próxima vemos una imagen donde en una de las 24 ponen una foto en vivo Al lado del ratoncito hay una foto en vivo de una mujer enseñando los pechos Lo pueden ver ahí Es una foto real Y eso pasa rápido, sin embargo, lo capta el cerebro En la próxima, vemos, es subjetivo, esto es un anuncio normal Pero el cerebro lo va codificando En la próxima, vemos una artista que es muy famosa que era la Hannah Montana Pero vemos que su vestido sugiere ir a los genitales Vemos en la próxima En esta, The Little Mermaid, que es vieja también Donde en el castillo dibujaron un pene recto Que se ve claramente Cuando le preguntaron a Disney Disney lo que respondió es Ustedes son unos enfermos porque ahí nosotros no vemos ningún pene Pero se ve completamente En la próxima, la última que voy a poner, también Es decir, esta es la manera en que Gracias, esta es la manera en que Disney ha hecho una hipersualización de los niños Y por eso estamos hipersexualizados Por eso podemos ver pacientes que yo he tenido De nueve años, una niña de nueve años Adicta a pornografía Y a la masturbación Y a la masturbación ¿Por qué? Porque también en estos muñequitos Ya es un poquito más agresivo En los cartones animados de ahora Son mucho más agresivos Tú hablabas de los Simpsons Los Simpsons es violencia total De todo tipo ¿Entiendes? Pero no solamente los Simpsons Ahí usted hablaba de Pepa Pero mírela Y volvemos a la encuesta Como una de las señoras Lo encuentra que ese es bueno Ella lo menciona Voy a decir que también Dentro de todo Tenemos mucha desinformación Bueno, yo quiero decirle Por favor Yo quiero decirle A los padres dominicanos Que se informen ¿Usted no cree que estamos hablando aquí? Usted se informa Vaya a Google En muchos países Ya retiraron a Pepa ¿Por qué? Porque se demostró Que induce A la depresión A los niños Y al suicidio Mucho cuidado Y al suicidio Exacto Mucho cuidado Probado ¿Tuviste esa investigación? Está probado Está probado Entonces vamos a tener cuidado Con lo que ven nuestros hijos Hay que tener responsabilidad Claro, claro Pero por ejemplo Yo he ido al cine Porque también tiene que ver Un poco Cómo las instituciones De verdad Ejercen las leyes Que se establecen Yo he ido al cine Y he visto padres Con niños de 3, 4 años Viendo películas Que no son para niños De esa edad Y los llevan ahí Y los ponen a violencia Yo me voy a ir más lejos Hay padres cristianos radicales Que cuidan Lo que ven sus hijos Y esto es importante Porque ahí viene el problema Ellos cuidan Y tienen los valores En la casa De lo que es Y están cuidando Los hijos Y sin embargo Ellos piensan Porque no están bien informados Todo viene por la falta De información Ellos vienen Y les dejan ver Unos muñequitos Que ellos creen Que esos muñequitos Son totalmente sanos Y cuando la realidad Es que esos muñequitos Tienen todo eso Porque alguien habló De Mickey también Alguien habló Del Rey León Es decir Cuando nosotros nos venimos A dar cuenta Ese bombardeo Que tenemos tan grande ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los padres? Bueno Yo hace Yo hace bastantes años Que ya no No voy a Disney Porque Disney Es uno de los De los agentes promotores De la LGTB No es el tema Sin embargo Usted puede ir con sus hijos Gastarse tremendo dinero Yéndose a A Orlando Y se topa la sorpresa De que ese día Decidió Disney Hacer un Gay Parade Y lo que se ve allí Hay fotografía Búsquela Y hay fotografías Que realmente Usted La va a pasar Muy mal Disney Está promoviendo La hiper Visualización De las personas Y esto Es gravísimo Porque ha traído Consecuencias Y cada vez Que Alguna asociación De familia Le dice Miren Pero Ellos lo que Responden Ustedes están viendo Cosas donde no hay Pero se ve ahí Es decir Son imágenes subjetivas Coyi Y tú como fotógrafo Las imágenes Que se pusieron Son subjetivas O no O es Cosa de nosotros Pueden hacer Dos casos De hecho Cuando uno Toma clases de dibujo A uno le enseñan Que hay formas básicas De donde todo parte El círculo El cilindro El cuadrado El triángulo Entonces No sé si a ustedes Les ha pasado Que por ejemplo Estén viendo un mojajco Y de repente Ven una forma Que quizás no está ahí Sucede Porque el cerebro humano Siempre va a querer Buscar significación Y orden En las cosas Así que puede ser Que esté el mensaje ahí De hecho en algunos Está bastante explícito Pero en otros Puede ser una interpretación Si pueden darse Ambos casos Bueno Sin embargo Poner una foto De una señora Con los senos afuera Eso está Eso está Bastante explícito Por eso digo Se dan a ambos casos Explícito Se dan a ambos casos En lo que se ha sacado A Disney Cualquiera puede ir A YouTube Y buscar Mensajes subliminares De Disney Y va a haber Una cantidad También en el lenguaje De los muñequitos Por ejemplo En Aladín En una Aladín Le dice a la joven Todas las muchachas jóvenes Se quitan la ropa Quítate la ropa Entonces todo eso Queda registrado Subliminalmente Y un poquito más allá Fray Victoria En los muñequitos Los últimos de ahora De hecho Se trata de obviar El género No sé si se han dado cuenta Tanto Tanto en el lenguaje Como en el muñequito En sí Se trata de obviar Bueno En el próximo segmento Vamos a ver Si Dios Nos pide cuentas Sobre la educación De nuestros hijos Y hasta que edad Nosotros somos responsables De la salvación De nuestros hijos Que dice la iglesia Volvemos con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!